No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que si te muero te hablas Que es mi vida te dice, mi chulería te amas Que se escuta en todo el río y con el mar El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dicen Que no es todo donde hablas que me perdones Te dicen que no lo vuelves a hacer Palabras que se juntan como el río y con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Si no me crees que no soy tu Que te perdones que no lo vuelves a hacer Que si me quieres, si me mueres Yo soy tonto, mi culería No me aguantas que me perdones que no lo vuelves a hacer No me aguantas que no lo vuelves a hacer Que si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Que si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres